Materiales y herramientas de costura Primero vas a necesitar una tijera de tela Asegurate de que la tijera de tela que compres sea una buena Ya que vas a utilizarla por mucho tiempo Cuando compres esta tijera ni se te ocurra cortar papel con esto Porque se le va a perder el filo muy rápido La mía es de la marca Titanium La tengo más de 5 años Y le voy a mostrar que aún corta Y nunca le saqué filo Pero ya tengo que hacerlo porque ya es hora Como les dije el mío me duró bastante tiempo Porque si invertí un poco en este A comparación de la tijera negra que tengo aquí Porque me costó como 10 soles Y se me perdió el filo al toque También vas a necesitar una cinta métrica La cinta métrica mide 1 metro y medio Asegurate de comprar uno que tenga en centímetros y en pulgadas Después ya el color que quieras porque eso ya es relativo Pero es necesario que tenga centímetros y pulgadas Y para apoyarte una regla de 30 centímetros básica y otra que tenga en escala Como esta de aquí Los tres juntos van de la mano También necesitas tener una caja de alfileres Esta de aquí me costó como 2 soles 50 aproximadamente Y vienen bastantes alfileres No les recomiendo tanto que compren otras más baratas Porque suelen hacer hueco a la tela Porque hay baratas más o menos como de un sol Como esta de aquí Y de la otra imagen No sé cuánto cuesta pero son de mejor calidad Y también van a necesitar un alfiletero Este es el mío Está un poco raro porque me lo hizo mi mamá y parece un queque O un cupcake Pero cumple su función que es lo importante Le entra bastantes alfileres a mi alfiletero Que es lo importante Puedes hacerlo también de diferentes formas como estos de aquí Otra cosa más que necesitas es una bobina y un carretel Estas de aquí son de la máquina industrial Son estas plateadas Recuerda que cada máquina tiene su tipo de bobina o carretel también Pueden ver la que está ahí es de la máquina semi-industrial Y tiene diferente tipo de forma No pueden mezclarse una con otra Porque dañaría la máquina Y no queremos arriesgarnos con eso Además tampoco caben porque son de diferentes tamaños Ahora está la bobina y carretel de la máquina casera Como ya les dije Tiene diferente tamaño con la de máquina industrial Pero esto también depende según tu máquina casera que tengas Esta la que tengo yo Viene arriba el carrete con la bobina También otras vienen en la parte al frente En la parte de abajo pero al frente como el de la imagen Y en el mío comparación también con la normal máquina casera Es que el mío tiene la bobina de plástico Y no de la metal No le puede entrar de la metal Si no le dañaría mi máquina Así también que asegúrense De pedir o comprar Según el modelo de su máquina que tenga Aseguran también de comprarse varias bobinas Ya que van a poner bastante hilos de colores También necesitas una tiza sastre Estas están hechas de yeso Viene de diferentes presentaciones Como esta de aquí Pero en mi caso se me había perdido Así que yo también estoy utilizando Esta que es un jabón Un jabón de tocador de jabón Con el que te la da las manos Siempre te queda un pedacito pequeño Así que esto lo puedes reutilizar Poniendo en el sol Y luego le puedes sacar un poco de punta Con una tijera Y te sirve perfectamente para trazar En la tela o en el molde También vas a necesitar Esto de escocedor Si que empiezas en la costura Vas a necesitar Full full Este tipo de herramientas Y de la mano también está la piquetera Como bien dice su nombre Es para hacer piquetes Piquetes como Esta de imagen Juntos yo creo que Es un buen dúo Para escocer Cuando eres principiante Y luego también está La tela tocuyo Yo hice muestras Con la tela tocuyo Muestras de De bolsillos De cierres De mangas De todo También hay Diferente tipo de gramaje De la tela tocuyo Hay de Gruesas Más delgaditas Depende de ti Y para coser Por supuesto Está el cono Del hilo de poliéster Y el de hilo nylon El hilo de poliéster Es el más común Pero el hilo nylon Puedes utilizarlo Para tela de apuntos Porque ya una vez Les mostré Un haul que hice Que suele ceder Un poquito más Y por eso Que es perfecto Para tela de apuntos Pero también Suelen utilizarla En tejido plano Ya que como es Más barato El hilo Y viene más cantidad Lo utilizan para eso También está El pie Prensatela O patitas Como lo dicen en Perú Darse un poco El nombre Patitas Pero bueno Están las de Pie Prensatela El de compensación Que es esta de aquí Para hacer pespuntes También También está La de cierre Hay dos Tipos de cierre De patitas Para cierre Como esta de aquí Que tiene una pestaña Que se compra De los dos lados De izquierda y derecha Que es mi preferida Y también está La prensatela De la máquina casera Esta me vino Con mi máquina Y esta diferencia Como mi máquina Es una máquina Computarizada Viene como que Una especie De ganchito Por decirlo así Que se Que se une Con la máquina No es como esta De la imagen Que se pone Con tornillos Si no esta es diferente Este fierrito Que pueden ver Ahí como un palito Como que se engancha A la máquina Y uno debe ser Ponerle Un tornillo Pero si tú Utilizas tornillos Pues necesitas Tener desarmadores Desarmadores De todo tipo De tamaño Que sean Plana Y de estrella También Esta de aquí Viene El plano Y estrella De ambos lados Pero asegúrate Que sean De diferentes tamaños Porque Cada tornillo Tiene su propia medida Y también Vas a necesitar Agujas Las agujas Que compres Deben ir De acuerdo Al El gramaje De la tela Ya que si es una tela Delgada No puedes ponerle Una de tela Denim Porque le haría Hueco a tu tela Además Eso también Influye Y que a veces Cuando coces Las puntadas Saltan Eso también Tiene que ver Tengo el de la máquina Industrial Recta El de la máquina Remalladora Y de la recubridora Hay diferentes Tipos de máquinas También Pero yo tengo De estas Que son de la marca Yuki También Estas agujas Ya que es una buena marca Así que compre De buenas marcas Les recomiendo Ir comprando Varias de estas agujas Ya que se le puede romper A medida que van cociendo Y si tienes Una remeadora Pues necesitas tener Esta pinza Que es para pasar Los hilos A la hora de enhebrar La máquina De la remalladora Ya que es un poco Más difícil A comparación Que con la de máquina Recta La punta De mi pinza Está negra Porque en primer ciclo La utilizamos Para hacer una prueba De combustión En las telas Así que Es por eso La prueba de combustión Era una clase Para ver Cómo reaccionaban Las telas Si es que Quieren saber También necesitarás Cierres De todo tipo Cierre Invisible Cierre Nylon Cierre Retractor Ya sea De cualquier Largo Y de cualquier Color Hay de 18 Centímetros De esta Es de No sé No sé si Que hay de un metro No creo Pero Necesitas tener Cierres Para practicar Ya sea Que estés Aprendiendo En algún lugar O si De tu propia Cuenta Estás aprendiendo Pues tienes Que aprender A Poner cierres También Puedes Comparar Botones Botones De dos Agujeros De cuatro Del color Que sea Estos De aquí Son baratos No son De tan buena Calidad Pero te sirven A la hora De hacer Tus muestras Puedes También Como este De aquí Ya sea Si tienes Una marca O si En el futuro Piensas Tener una marca Se puede Grabar Ahí El nombre De la marca O el de la colección También Pero siempre Es bueno Aprender A poner Botones Ya que Es fácil También Y también Los botones Las cintas De todo tipo Esta La que tengo Aquí En la mano De billas Todos Son Habidos Por si Es que Te preguntas Que son Esos En conjunto O sea No son Telas Son Habidos Vas a necesitar Agujas De mano Y dedal El dedal Es opcional Si es que Te fastidia A la hora De coser A mano Para que No te diera El dedo Y la aguja De mano Para todo Para hacer Pasas A mano O hacer Cualquier unión Además También Compra Un estuche Donde poner Todos tus materiales Y que estén Ordenados También Podrías Comprar Este guiador Imantado Que te sirve A la hora De coser Cuando quieres Coser A un centímetro A dos centímetros Si no te ubicas Bien Puedes poner eso Y te guía Por eso Que es un guiador Imantado También utilizo Una wincha Ya que Los centímetros Solo miden Un metro y medio Y que la wincha Mide hasta Tres metros Seis metros Según el tamaño De la wincha Así que También Eso lo utilizo Pero es opcional Y eso sería todo Haré segunda parte Del video Porque me queda Un poco corto Y ya son como Once minutos Así que Pero yo les recomiendo Que vayan comprando Poco a poco Todos esos materiales Porque si son necesarios Todos los materiales Que les mostré Y les hablé En el video De hoy Son los que me Pidieron en primer ciclo Es la lista Que me dieron La misma lista Pero haré más parte Del video Porque hay muchos Más materiales Y herramientas Que puedan ir Comprando Y recolectando Poco a poco Así que Estén pendientes ¡Suscríbete al canal!